... Gracias a Dios, ayer ya cuando se abrieron las puertas de la Expo ya empezaron a llegar bastantes participantes, todos productores de acá de la zona y de Los Leones, del Nivel, bueno, como siempre participan bastante, así que esa es la idea con la Expo, hacer un poco de escuela para que todos los productores de acá de la zona puedan ir mejorando su raza, su rebaño y todo demás, así que por ahora el objetivo está cumplido, ¿no? En realidad, bueno, por las condiciones que tienen los campos y demás, pensábamos que no iba a ser tanto la participación, pero bueno, los premios son bastante interesantes que ha sido también un motivo de que vinieran los productores, ¿no es cierto? Y bueno, ya lo tienen también a esto como algo decidido ya de antes, así que ya desde mucho antes ya nos vienen preguntando si se va a hacer la Expo, si no se va a hacer, así que ya está institucionalizado, digamos, la Expo acá en Punta de Agua y como viste vos, con muchos animales y récord de participantes. Todos están, viste, cuando se hace la jura, todos están participando y mirando y aprendiendo, ¿no? Porque ahí el jurado técnico les dice cuáles son los defectos, por qué no lo eligen y al que eligen por qué lo eligen. Entonces, ese es otro motivo también para ir mejorando todo esto. Muy contento, un éxito. Recordar que empezamos hace muchos años con, eran tarimas atadas con alambre contra un alambre tejido de fondo, con poquitos animales, pocos productores y ahora, bueno, cada año crece más. Así que bien, muy contento de lo logrado. Claro, bueno, el productor expone y muestra y trae lo que a su juicio y a sus conocimientos, es lo mejor que tiene y ve que comparando con los de otros productores, escuchando lo que le dice el técnico cuando los evalúa, termina descubriendo que tenía mucha razón y que eran muy buenos y su juicio y sus animales, o bueno, encontrando defectos, encontrando situaciones que pueden mejorar. Sí, el productor un poco está esperando también eso. Ha ido mejorando también con los años de los premios e incluso hay sorteos para el que no ganó premio con sus animales, así que bien. ¡Suscríbete al canal!